Fiesta privada y al lado un cartel como que vendían entradas. Liliana Yusen, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un comercio que está habilitado, ¿para qué? Miren, ese comercio todavía no terminó de habitarse dado que le faltan presentar algunos papeles y estamos esperando el acta de concertación, se llama, donde nosotros desde el comercio estamos pidiendo que se acustice la sala dado los reclamos de los vecinos, que en un momento dado aparentemente hubo sonidos muy altos. Digo aparentemente porque, bueno, al no estar habilitado todavía, no estamos... Pero lo concreto, Yusen, es que pidieron para habilitar allí su local nuevo, pedido para bonichos bailables. Claro. Yo les comento a todos. El tema es así. Cuando un local nuevo se quiere habilitar, primero pasa por obra pública y luego pasan por todas las requisitorias de obra pública y en este caso incluido, que es lo que dice el código de edificación, si realmente ese espacio sobre la Ruta 40 es apto para un local bailable. Y, certeramente, obra pública determina, de acuerdo al código de planeamiento, que sí es una zona habilitada para lo que les vaya a pagar. Usted dijo zona. Usted dijo zona. Dijo zona. ¿Hay una zona específica en la que pueden ir boliches? Bueno, depende del código, cosas que de mí no dependen directamente. Es más, ustedes conocen muy bien el tema de la calle Aperito Moreno, que ningún local puede estar habilitado para bailable. O sea que eso va dependiendo también de las ordenancias y del código de edificación. Yusen se lo inspeccionó para ver si tienen los matafuegos, las salidas de escapes como debe tener, como cualquier otro boliche, puertas con trabas de emergencia, el portal para evitar que ingresen con metales dentro del lugar. Yo les comento, como les dije anteriormente, estamos esperando el acta de constatación, que eso tiene que ver con la terminación de la construcción, donde estamos exigiendo que se antisonorice, digamos. O sea, para que no salga el ruido. Para evitar molestar a los vecinos. Exactamente. Porque concretamente un vecino que tiene cabañas, domingo a las 8 y media de la mañana nos estaba llamando para plasmarnos esta situación. Tuvo que devolver el dinero de los pasajeros que estaban en la cabaña porque no aguantaban el ruido que había pesado a la noche. Bueno, a mí formalmente no me llegó eso. Y además, como les vuelvo a repetir, al no estar habilitado aún, no tiene inspecciones. Y si no está habilitado, ¿cómo puede ser que abra las puertas? Y ya se tiene que hacer cargo el dueño del lugar y sobre eso actuarán. Tampoco puede funcionar como fiesta privada, como dice este cartel. Y es, bueno, es relativo. A lo mejor pusieron el cartel para que... No vayan los inspectores, digamos. Claro. No, no. Dar certeza de que es una fiesta privada. Pero eso corre por cuenta de los dueños del lugar. ¿Y la fiesta privada tiene que estar habilitado como salón para fiesta privada? Sí y no. Porque hay espacios que se habitan como salón de eventos. Que es diferente a una fiesta privada. O sea, yo en mi casa tengo un quincho enorme, hago bochincha, molesto a los vecinos, y sin embargo sigue siendo una fiesta privada. Cosa que habitualmente sucede. Sí, sí. Una cuestión entonces para seguirla trabajando, esto de en el marco de la urbanización que se pretende a futuro del Bolsón, poner concretamente espacios para cabañas, espacios para boliches. Y eso sería lo ideal. Y si en algún momento el código de edificación va a ser replanteado, cosa que estimo que sí a mediano o largo plazo, eso es lo ideal, efectivamente, para no molestar a los vecinos. Bueno, se ha visto en otras ciudades que han crecido, y bueno, la misma demanda de los vecinos nos lleva a eso. Exactamente, en todo el país pasa lo mismo. Bueno, Susan, muchas gracias. No, al contrario, ustedes.